soy Julieta coordinadora de innovación tecnológica de NEA y hoy quiero contarles sobre el lanzamiento de nuestros kits el diseño de los kits está pensado para continuar aprendiendo y jugando desde casa a través de los mismos estaremos abordando desde las ciencias la ingeniería las matemáticas el arte y la tecnología nos seguiremos encontrando en nuestras clases sincrónicas pero también hemos desarrollado toda una serie de tutoriales para que puedas trabajar en las fantásticas propuestas que vamos a hacer a través de estos kits y puedas revisarlas y volver a mirar las una y otra vez todo lo que necesites el lanzamiento de estos kits es si ahora el 19 de octubre muy prontito y estaremos trabajando todos juntos desde casa aprendiendo haciendo y creando juntos hola mi nombre es mario y soy parte del equipo de innovación somos apasionados por el mundo de las tecnologías y hemos diseñado nuestros kits para trabajar con elementos de electrónica mecánica arte y ciencia con estrategias steam generando habilidades artísticas y creativas que ponen en valor aspectos como la innovación el diseño el desarrollo de la curiosidad y la imaginación o la búsqueda de soluciones diversas a un único problema hola soy nicolás y formos parte de innovan ea y trabajaremos con los alumnos poniéndolos en el centro de nuestras actuaciones e incorporando su conocimiento y sus intereses de manera lúdica ya que hemos pensado en cada tornillo para las diferentes propuestas que llevaremos adelante de forma gradual y articulada hola mi nombre es silvina soy parte del equipo de innova y estoy muy contenta porque vamos a arrancar con la etapa maker así que hay que cuidar muchísimo ese hermoso kit que tenemos porque vamos a trabajar todos juntos a para crear nuevos horizontes nuevos mundos así que bueno vamos a empezar esta linda experiencia es la escuela maker en casa y qué habilidades estaremos desarrollando pues bien la creatividad el pensamiento computacional el trabajo colaborativo la innovación y por supuesto seguiremos trabajando con nuestras propuestas de cole por el clima cada propuesta está pensada para que pueda ser abordada con materiales reutilizables y materiales reciclables que vamos a estar buscando tomando del entorno próximo algunos de nuestros kits incluyen paneles solares electrónica algunas herramientas para poder hacer experimentos científicos y artísticos de esta manera nos encontramos con club neamaker en casa para poder trabajar en nuestros diseños en nuestras innovaciones seguir creando generando soluciones y respuestas a diferentes desafíos y así continuar pensando juntos y educando para un mundo mejor